La subgerencia de Defensa Civil del Gobierno Regional de Ancash está trabajando con la finalidad de poder atender a las ciudades que vienen sufriendo los embates de la naturaleza, como es el caso de las gritas que se presentan en la zona de Socosbamba, con acciones de apoyo que se han logrado enviar. La ayuda está ahí. Inclusive están las carpas, está la ayuda humanitaria consistente en alimentos y refrigerios. Está ahí. Asimismo se indicó que se debe trabajar para poder reubicar a esta población afectada y a qué lugar donde se pretende trasladar a la población tienen dueño, puntualizando que se debe realizar el saneamiento del lugar para el traslado inmediato. Lo que falta es definir el terreno. El terreno está de acuerdo al Ingemed, el terreno es en cauchos, pero esto tiene nombre y apellido, tiene dueños. Entonces, el problema de saneamiento físico-legal de esos predios le corresponde al municipio. El municipio de la provincia de Mariscal Luzuría tiene que habilitarlo. Nosotros tenemos las carpas. El Ministerio de Vivienda tiene los módulos prefabricados. Y tenemos los módulos para poder instalar la institución educativa. Entonces, pasa en este momento por la responsabilidad plena de Mariscal Luzuría para que pueda allanar y nosotros podamos hacer el levantamiento topográfico para la instalación de las carpas y de los módulos prefabricados para la población. En el caso de Yumpa, indicó que las fallas que se han presentado no son de gran riesgo, pero que de todas maneras se está coordinando con autoridades con la finalidad de estar alertante cualquier hecho que se evidencie. En Yumpa hemos tenido un personal en la zona, ha ido a verificar, ha hecho una inspección correspondiente. Es cierto que hay unas riquejaduras, pero que no es de la importancia de Socosbamba. Estamos complementando esa información con la presidencia del geólogo en la zona. Es solamente que ahorita estamos un poco limitados porque no tenemos el combustible. En la medida de las posidas, este jueves o viernes estamos saliendo ahí para complementar el estudio para que nos digan las causas y las posibles consecuencias posteriores que pueda tener. Sobre las fisuras que se han denunciado en la zona de Yungay, específicamente en la zona de Mancos, indicó que expertos se hallan en la zona para poder estudiar dichas fallas y determinar cuál será el proceder en las familias damnificadas, que hasta el momento son solo aspectos de pequeña magnitud. Hemos tratado con anterioridad, esto tiene como tres meses atrás, ha habido unos resquejamientos, un deslizamiento, una rectación de suelo, no sé por qué es lento, donde ya ha sido tratado por nuestra parte, se ha hecho la verificación, se ha hecho el estudio y eso se llama, ahorita está estable, relativamente estable. ¿Cuántas familias están afectadas? Afectadas, afectadas, hay ocho familias y se les dio las carpas. ¿Material de vivienda o sus chakras? Ligeramente, son algunas viviendas ligeramente afectadas, afectadas y solamente tienen una recajadura sin mayor importancia, danificadas cuando están perdiendo o están inhabitables.